de la tarde para hablar de cuidados para la piel, de cómo contemplarnos, cómo mejorar la calidad de nuestra piel. Así que bienvenida, gracias de verdad por acompañarnos y por ser parte de este homenaje a las mamás, que yo creo que sin lugar a dudas una de las cosas que más les gusta es cuidarse también, ¿cierto? Claro que sí, pues para mí es un placer siempre estar aquí con ustedes, el público tan lindo que siempre está acompañándonos a esta hora y más hoy pues el homenaje a las madres, eso me llena de felicidad porque además yo también soy mamá, entonces claro que rico estar acá. Para poder empezar a tratar la piel hay que conocer la piel, básicamente son tres o cuatro tipos de piel. Sí, primero hay que saber conocer la piel, identificar qué tipo de piel tiene cada una para poder luego proceder a cuidarla. La primera cosa que se debe hacer pues es buscar un experto que nos ayude a identificar el tipo de piel porque a veces hacemos malos diagnósticos y ahí es donde está el problema y empezamos a aplicar productos que de pronto no son los mejores amigos de la salud de la piel porque efectivamente llegamos a un mal diagnóstico que nos lleva a todo eso y en vez de conseguir mejorar la piel lo que vamos a encontrar es más problemas. Bueno, hablamos de rutinas en general, si hablamos de tipos de piel entonces hablamos de una piel seca, de una piel grasa, una piel mixta. Mixta y una sensible. Y una piel sensible, yo tengo creo todas las anteriores. A veces de... Sí, por aquí es seca, por aquí es mixta, por aquí es grasa y es sensible en todas partes. Pero si ya reconozco mi tipo de piel, uno tiende a asociar que los productos costosos son necesariamente los buenos. ¿Eso es tan cierto? O sea, ¿eso es necesariamente cierto? ¿O yo puedo encontrar, digamos, a precios más asequibles líneas completas de cuidado como para poder cumplir un paso a paso o bien juicioso todos los días en uno? Claro, de hecho, pues la mayoría de la gente de nuestro país consume productos de una gama, digamos que media, y no precisamente porque sean más económicos que otros puedan resultar no tan buenos. No, los productos son... Hay laboratorios que son muy serios, que tienen productos muy buenos y que son relativamente económicos, o que son hasta muy económicos, inclusive nosotros tenemos una variedad muy amplia para escoger, donde encontramos, ahora que está tan de moda lo vegano, hay incluso laboratorios que solo se dedican a producir sin contenidos animales en toda su gama de productos que ofrecen, y son productos muy económicos. La cosa no es buscar el más costoso, la cosa es buscar el que se acomoda a cada tipo de piel. Y a cada necesidad, porque además de uno cambiar según los años de tipo de piel y de necesidades también, también en etapas de la vida, por ejemplo, el embarazo muchas veces trae manchas, pequitas, luego vienen las líneas de expresión, entonces a uno no se debe casar solo con una crema durante toda su vida, debe ir cambiándola según sus necesidades. Claro, las etapas de la vida y también los lugares que estemos visitando y las circunstancias por las que estemos pasando, por ejemplo, no va a ser el mismo cuidado de una persona que hace turno de noche al cuidado de una persona que trabaja en horario normal de oficina, igual los cuidados de una persona que está aquí en Medellín, en el área metropolitana, en una oficina, a los cuidados de una persona que, digamos, está en Bogotá trabajando en la calle. Entonces, las circunstancias también nos hacen cambiar de rutina siempre para poder tener una piel, digamos, que saludable. Bueno, hablemos en general, esta nota se trata de orientar a los papás, a los hijos acerca de qué le van a regalar a las mamás, que casualmente se nos acaban todas las cremas antes del Día de la Madre, dale casualidad, sí, pero se van a acabar todas horas, todas horas que viene el Día de la Madre y se acaban. ¿Qué no me debería faltar para aplicarme a todas las mamás, digamos, en general, y ya conociendo el tipo de piel, qué no debería faltar en una rutina diaria? Claro, siempre debe haber una carterita, un neceser con una crema limpiadora, pero, ojo, ahí tenemos que saber diferenciar quién es la persona que necesita una crema limpiadora y quién es la persona que, de pronto, necesita una emulsión, una emulsión limpiadora, o quién es la persona que, preferiblemente, su piel aceptaría un gel limpiador. ¿Quién les va a decir eso a ustedes? Eso se los va a decir la persona que les esté vendiendo el producto. Preferiblemente, llévenla, llévenla y que la vean y le hagan un diagnóstico. Ahora ya las tiendas de productos para la piel tienen ahí mismo los elementos con los que pueden hacer un diagnóstico rápido y un diagnóstico que es efectivo. Pero es también como sencillo, o sea, los que son cremosos y eso, por lo general, tienen más contenido graso, entonces no son especiales para las pieles grasas. Claro, la crema es especial para pieles más maduras, digámoslo así, pieles mayores de 40 años y pieles que son muy secas, igual que las emulsiones. Los geles son para pieles más jóvenes y de pronto con tendencia al acné o a brotecitos en la piel y son para pieles mucho más jóvenes. Entonces, primero, la limpiadora. Ya sabemos qué tipo de limpiadora según la piel. Segundo, un tonificante o astringente dependiendo del tipo de piel. Volvemos a lo mismo. El tonificante generalmente nos ayuda, ambos ayudan a terminar de limpiar, pero el tónico ayuda, es más humectante y el astringente es un poco más, seca un poco más. Seca un poco la piel, seca un poco más. Y seguimos con una, puede ser, o una humectante según la necesidad o una nutritiva. Y finalmente, sellamos o cerramos el protocolo de cuidado, la rutina de cuidado, con el antisolar o el protector solar, que ese debe ser también de acuerdo al lugar donde estamos. Si estamos en Medellín, el protector solar puede ser un protector que sea ligero de grasa, que se absorba rápidamente y que no tenga color, no necesita color a las personas que no les gusta el color. Pero si estamos en la costa, debe ser un protector ya un poco más grasoso, ya un poco más compacto, que se fije por más tiempo y que permanezca un rato más largo en la piel y que resista el sudor y de pronto un poquito al agua del mar o... Eso en el día y en la noche, o ese es el kit completo, porque es que está muy chiquito y yo como que tengo más cosas. Ese es el kit completo. No, pero entonces, al contrario, yo estoy preocupada porque... Preocúpe. Yo recuerdo que mi mamá y mi abuela han sido pieles muy lindas porque se la cuidan, pero yo siento que hoy por hoy como que tenemos que hacer tantas cosas que yo tengo que ser sincera. O sea, yo no le saco ese espacio en la noche, pasé en ese ritual de belleza, no. O sea, yo lo primero que hago es toallita desmaquillante, vea, No es nada. No una cremita ni nada. Ni cremita ni nada. Al otro día sí me he hecho como el protector solar y lo repaso nuevamente al mediodía, pero no me hago nada más. No. Que para las ojeras, que para la pate gallina, que la otra de aquí, que la otra de aquí. Absolutamente nada. Entonces uno dice, si es necesario hacer todo ese protocolo o si uno con que se desmaquille y al otro día se aplique su bloqueador solar. Si eche su jaboncito, ya queda. Yo le digo una cosa, no es necesario todavía, pero vaya echándoselas de una vez. Sí, es mejor que empiece. Es mejor que empiece. Es mejor arrancar joven. No, antes a mí me parece, qué pena, es más corto ahora. Primero hacían unos protocolos no solamente largos, sino incómodos. No, ahora es más corto. O sea, no tenemos tiempo de nada. Sí, eran muy largos y eran con mascarillas y no había marido que se pudiera acercar porque la señora estaba empastada. Ahora no, ahora uno se acuesta con la piel completamente limpia porque todas las cremas son de rápida absorción y siguen igual haciendo su efecto en la piel. Pero, por ejemplo, ahora que salieron las BB Cream o las CC Cream, son una muy buena alternativa para quien no les gusta usar tanta crema. Y que es BB Cream y CC Cream. Estas cremas se inventaron en Corea y las coreanas son famosas por tener de las pieles más bonitas del mundo. ¿Y son? Son unas cremas que tienen todas las propiedades, pero en una sola. La primera que salió es la BB Cream, que era la más recomendada. Incluso hay muchas que tienen color, que te las aplicas y ya es como si te hubieras echado una pequeña base. Ya quedas con la piel completamente lista para el polvito y para lo que quieras después. Pero la nueva evolución, que es la CC Cream, además tiene los famosos hidroquinones que te ayudan también para las manchas de piel, para las imperfecciones, entonces es más avanzada todavía. ¿Y eso hay de muchas marcas? Hay de mil marcas. O sea, yo puedo llegar y preguntar, ¿qué es Easy Cream? ¿BB Cream o CC Cream? Ah, sí, sí, no Easy. No, no Easy. ¿Y si es la de Jake y los piratas? Una limpieza facial, ¿cada cuánto? ¿Ya por manos de un profesional? Bueno, por manos de expertos, preferiblemente una vez al mes. Preferiblemente. Ahí aquí pónganme la X. Igual, mucha gente no lo hace, pero lo ideal sería una vez al mes. Si está joven, porque la gente joven tiene más tendencia al acné, a los punticos negros, a las imperfecciones en la piel. Si tiene la piel, si eres un poquito mayor y ya la piel está más madura, pues con mayor razón, por obvias razones, ya tiene más requerimientos la piel, entonces se debe hacer cada mes para conservar una piel siempre sana, joven y saludable. Tengo a Claudia Patricia por acá y nos pregunta, aprovechando que están hablando de belleza, quiero preguntar, ¿para qué y cómo se usa la emulsión? Mis gracias y besos. Porfa, rápido que se va la chica. Obvio, la emulsión se utiliza en pieles maduras, personas mayores de 40 años que tengan tendencia a la resequedad y que tengan como requerimientos de humectar más la piel. La emulsión es una excelente ayuda para ese tipo de pieles. Y otra, los sueros. Veo que están tan de moda y hoy en día casi que todas las casas cosméticas venden sueros también para la piel. Bueno, los sueros son poderosísimos. Cada que a ustedes les ofrezcan algo que se llame así, suero, de la marca que sea, les están ofreciendo uno de los mejores, digamos, productos que tenga el laboratorio para el cuidado de la piel. Son concentrados, tienen muy buenos aportes para la piel, ayudan a hacer inclusive el lifting y son muy fáciles de absorber, son muy rápidos, no quitan tiempo, no quitan casi tiempo para aplicarlos y son muy buenos amigos de la salud y la belleza de la piel. ¿Y se aplica antes o después de la humectante o de la nutritiva? Se deben aplicar antes de la humectante o de la nutritiva. Siempre los sueros, por ser más ligeros, deben ir antes de la humectante o la nutritiva. Entonces, limpio, tonifico o pongo el astringente. O pongo el astringente. Después voy entonces con este suero. Después voy con el suero. Ajá, y después la nutritiva o la hidratante. Luego nos vamos con la nutritiva o la hidratante y terminamos con la pantalla solar. Y ahí sí, el maquillaje. El maquillaje preferiblemente utilícenlo con brochita para que el pomo no se les lleve todo lo que se aplicaron. Y lávenla. La brochita, claro. Que suele pasar, que a veces en la misma brocha. Sí. Señores, ¿les quedó claro? Limpiadora. Sí. Astringente o tónico. Sí. Amor, ¿estás viendo el programa? Bueno. Ah, crema de párpados también, listo. Contorno de ojos. El suero hidratante y nutritiva y el protector solar. Ahí está el efecto. Cinco regalitos. Y si se le va por ahí algún tratamiento para el pelo y el perfume, tampoco los vamos a poner bravos, porque para qué nos vamos a enojar, ¿cierto? Ahora muchas gracias. A ustedes muchas gracias por invitarme. Chau. No. No. No.